Cada vez que llueve es más crítica la situación de inundación del corregimiento Martinica y la vereda Caño Viejo-La Mora, al tanto que sus habitantes han protestado exigiendo solución. Según el secretario de gobierno del municipio, José David Berardinelli, una comisión de esta cartera llegó a acuerdos con los afectados. Cada vez que hay fuertes lluvias arriba, la capacidad del caño no es la adecuada. Muchos factores de sedimentación, ha sido estrechado el caño por parte de algunos propietarios de fincas. Esto hace que este se rebose y constantemente va inundando a estas dos poblaciones, Caño Viejo y Letizio. El día sábado la comunidad salió a protestar en la vía pública. Se envió una comisión por parte de la Secretaría de Gobierno, Infraestructura, la Defensa Civil para analizar la situación de cuántos damnificados teníamos. Desafortunadamente no se permitió la entrada de la Defensa Civil. Ellos estaban pidiendo mejoras sobre la vía. Se hizo unos compromisos por parte de la Administración, Secretaría de Infraestructura. Hoy está ya la comisión analizando la situación, midiendo. Se van a colocar unos husillos para que ayuden a que el agua drene, evacúe. La comunidad de estos lugares, en medio de la protesta, no permitió que la Defensa Civil realicara el censo. Ahora se desconoce el número de afectados, por lo que no se podrán aplicar unas vacunas enviadas por el Ministerio de la Protección Social para estas personas. No tenemos un censo actual de damnificados porque no permitió a la comunidad que entrara la Defensa Civil. Cosa que reprochamos inmensamente. Tenemos conocimiento que hay unos líderes que están liderando estas manifestaciones, pero creo que la Defensa Civil tiene que entrar a analizar la situación, mirar el tema de orden público. Imagínense que es tan grave el que no tengamos censo, que unas vacunas que nos vienen del Ministerio de Salud no pueden llegar porque no tenemos el informe, ya que la comunidad no ha prohibido la entrada a la Defensa Civil. Entonces, el llamado que hacemos es a que, por favor, estos son los conductos que tenemos nosotros que realizar para poder conseguir las ayudas. Finalmente se conoció que el dragaje de estos caños es muy costoso para el municipio, por lo que se necesita una cofinanciación del Gobierno Nacional para la realización de esta obra. Y le repito, pues el problema, la solución de esto es el mantenimiento del caño. Es un proyecto bastante costoso, el municipio no tiene los recursos y vamos a acudir a cofinanciamientos y al Ministerio del Gobierno Central que nos apoyan. ¿Es el mismo caño de Caimanera? Es el mismo caño. ¿Usted comparte entonces lo dicho por el libro? Es el Trementino, Caimanera, se unen tres caños. Totalmente. Sí, la CBS es la máxima autoridad que tenemos nosotros, temas ambientales. Ellos tienen todos los estudios para desagües pluviales, para descongestionar todos estos caños y apoyamos totalmente.